¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el no TBR del Mayo Sci-Fi. Hace mucho que no hago no TBR, antes lo solía hacer junto con los group ups, pero es verdad que últimamente como voy contando un poco en Instagram y demás, pues no suelo hacer, pero creo que este es un mes especial y se merecía un no TBR que seguramente no cumpla, porque tengo muchos pendientes de ciencia ficción, de hecho os voy a enseñar muy pocos. Seguramente por Instagram os estaré enseñando más durante todo este mes de pendientes. Y además este mes de mayo coincide con la lectura conjunta del tercer libro del Club de Bowie, que este mes leeremos falsa identidad de Sarah Waters. Seguramente ya os haya compartido por Instagram y por el grupo de Telegram del Club de Lectura, el enlace a la lectura conjunta y si no me podéis escribir en cualquier red aquí en comentarios y os paso el enlace. Uno de los autores que quiero retomar, que me quiero reconciliar de alguna manera, es Robert Halein. Este año he comprado unos cuantos libros suyos de segunda mano y pues me gustaría volver a leerlo. Solo he leído del autor Amos de Títeres, que me gustó mucho, pero es verdad que hubo cosas en la novela con la que choqué un poco y pues quiero darle otra oportunidad. Creo que choqué porque no supe ver el lado cómico y satírico que tiene el autor, porque después pues viéndole en entrevistas y demás sí que conectó mucho. Entonces pues quiero darle otra oportunidad. Esta vez os voy a leer la sinopsis, pero solo esta vez, ¿vale? Marte es un tópico en ciencia ficción, pero cuando un ser humano nacido y educado en Marte desciende a la Tierra de la mano de Robert Halein, podemos disponernos a leer una crítica mordaz, imaginativa y poco indulgente con los prejuicios de la sociedad terrestre. Y más cuando la protagonista, Podcain, es una especie de lolita interplanetaria de inteligencia precoz y sin pelos en la lengua. Tiene muy buena pinta. Seguimos con la novedad de Crononauta, que es Monje y robot de Becky Chambers. Me lo enviaron cuando salió a la venta. Tengo muchísimas ganas de leerlo. Becky Chambers es una autora que me encanta y la verdad es que esta es una de mis prioridades en este mes y espero que me dé tiempo a leerlo, la verdad. Aunque es uno de estos libros que tengo muchas ganas de leerlo, sé que va a ser un lugar feliz y a la vez no quiero que se acabe porque ya no hay más Becky Chambers en español. No sé si me entendéis. Y bueno, a partir de aquí os voy a dejar con la Laura del pasado porque yo este vídeo ya lo había grabado y pues por alguna razón la introducción y los primeros minutos del vídeo han desaparecido, los he perdido y tenía que volver a grabar la introducción. Y como voy con el tiempo justo, os voy a dejar con la otra Laura que lo explica muy bien también el resto de libros que quiero leer. Justo se me cortó cuando os comentaba que de los libros que están en catálogo de John Whigham me falta por comprar y leer El Kraken Despierta, que espero adquirirlo próximamente. Y a continuación os voy a enseñar un par de libros que he encontrado del autor de segunda mano. Pero de segunda mano encontré dos novelas más que están descatalogadas de momento de John Whigham y son El Pueblo Escondido y Polizonte a Marte. Entonces bueno, sería elegir uno de los dos. Los dos tienen buenísima pinta y no sé cuál elegiré. Deciros que los encontré en Wallapop y la persona que me los vendió me los vendió así en pack súper baratos y fui muy muy feliz. Así que pues deseando leer a John Whigham. Seguimos con un autor latinoamericano que tengo... Ay, no tengo aquí el otro. Bueno, tengo más pendientes de escritores latinoamericanos. Y bueno, aquí este es El túnel de Ernesto Sabato. Es una novela, es súper conocida, es como referencia dentro del género. Y pues eso, llevaba tiempo buscándolo, lo encontré de segunda mano y también es una novela a la que tengo muchas ganas, que he oído cosas muy muy buenas de esta novela y me apetece leer más de autores latinoamericanos de ciencia ficción porque la verdad ando bastante verde en ese aspecto y pues mi intención es ir poniéndolo fin, ir conociendo más autores. Así que nada, a ver si este también es muy finito. Yo creo que voy a empezar a optar por los finitos este mes y luego ir avanzando. Mi amiga Laura, de Borde que te quiero, Borde, me regaló por mi cumpleaños Fragmentos de Honor de Luis Macbastel Bullol y quiero leerlo por lo menos antes de que pase el año de que lo tengo porque bueno, pues ya sabemos que es una serie que tengo miedo porque sé que me va a gustar y voy a querer leer la serie. Entonces bueno, por eso voy como dejándolo, pero lo quiero leer. Así que también lo he incluido en Minotvr de mayo. A ver si cae. Un libro que publicaron, Libros del Cerro Rojo, este, bueno, en 2022. Esta maravilla, ¿vale? Otras crónicas marcianas de Ray Bradbury que además está ilustrado precioso y que son relatos inéditos del autor que no aparecían en la antología de crónicas marcianas. Y tengo muchas ganas porque Bradbury siempre es un lugar feliz, es un lugar, es hogar. Así que también quiero leer los temes, no puede ser. Seguimos con un pendiente que tengo de Red Key Books que es Estación Niebla de Enric Cherce, que es un autor nacional. Es ciberpunk y pues ya os digo, no sé, tengo como muchas ganas últimamente del punk, de los subgéneros punk como que me dan ganas. Y este también desde que me lo enviaron, pues la vida, pues se van poniendo otras lecturas en medio y acabo por no leerlo. La portada me flipa mucho, la verdad. Así que nada, a ver si lo consigo. Y por último, en realidad, el que os voy a enseñar es el libro que tengo más pendiente de los pendientes del universo. Desde que abrí este canal, en 2016, tengo este libro pendiente. O sea, en uno de los primeros vídeos dije, me compré este libro, no sé quién es, es autopublicada y no la conozco a esta chica. O sea, pero me ha resultado curiosa la historia y bla, bla, bla. Estación 11, desde 2016 en mi estantería, ¿vale? Y ha pasado, ha pasado otros libros suyos. Ha pasado El mar de la tranquilidad, que me flipó. Ha pasado la adaptación en serie, que empecé a ver y cuando me di cuenta que era la adaptación de este libro la dejé, pero me estaba flipando. Así que, bueno, pues esto creo que es el pendiente, más pendiente de todos los pendientes. Y hasta aquí mi no TBR para el mayo sci-fi. Recordaros que las chicas de Literarian Podcast este mes están a tope haciendo un montón de cosas. Si queréis, pues seguirlas en sus redes sociales. De todas maneras, seguramente, si no ha sido antes, después de este vídeo, en Instagram, os habré compartido cosas sobre su cuenta y sobre el mayo sci-fi. Y nada, contadme qué libros pensáis leer este mes, qué libros estáis leyendo y si me recomendáis alguno. Y hasta aquí el vídeo. Un abrazo. Adiós. Adiós.